Ciudadana, ¿cómo estás, Atilio? Bienvenido. Bueno, para hablar de diversos temas, primero para saber cómo va el proyecto, el nuevo edificio, contanos un poquito. Bueno, se están dando, digamos, pasos sólidos en el avance del proceso de construcción. Recordemos que es un edificio que va a tener tres plantas inicialmente, una planta baja y un primer y un segundo piso, con posibilidad de ampliación futura a dos plantas más, es decir, un total de cuatro. Recordemos que esto es Belgrano. Belgrano 920, donde estaba anteriormente la dirección de control urbano vehicular. Ese lote, ese inmueble, se demolió las construcciones que tenía el control urbano vehicular, se retiró todo lo que era depósitos de motos, vehículos secuestrados, está todo en el depósito judicial, conocido como la CABA. No vamos a dar mayor información. Era tremenda la cantidad. Había muchísima cantidad de autos, llevó bastante tiempo, digamos, de poder disponer, limpiar, acomodar el terreno para que pudiera ingresar la empresa contratista a iniciar las primeras obras. ¿Eso se destruyó todo? Sí, se demolió absolutamente todo. Está el lote, digamos, a suelo pelado, se está trabajando... ¿El frente lo dejaron o no? Por ahora hay un cerco, digamos, que protege la obra, obviamente. Está el cartel puesto de obra. Se están haciendo las excavaciones iniciales para las fundaciones, es decir, los cimientos. También se está haciendo toda la tarea de obra sobre paredes medianeras, que hay que hacer columnas especiales para sostener el edificio y no perjudicar las propiedades linderas, que son casas de familia. Así que, bueno, digamos, todo eso va avanzando como estaba dentro de lo planificado y, bueno, esperemos que el año que viene pueda ser una realidad ya el nuevo edificio. ¿Un año más o menos? ¿Un año y pico? Y se estimaba, digamos, unos 10, 12 meses. 10 meses era el plazo del proyecto. Después siempre se va alongando un poco porque hay algunas situaciones, por ejemplo, el poder limpiar el inmueble llegó un poco más de lo que preveíamos, entonces eso también demoró un poco el inicio. Bueno, habrá que ver también avatares económicos que puedan incidir, digamos, en el proceso de construcción, que también es parte de la realidad y son situaciones que se pueden presentar. Claro, hubo este aumento del dólar entre medias. Exactamente, con lo cual eso también impacta, digamos, en la economía del proyecto. Bueno, en definitiva, digamos, hay fondos reservados para eso, pero, bueno, son cosas que se van presentando a medida que los proyectos avanzan. ¿Los fondos están en pesos o en dólares? No, no, no. Todo el presupuesto municipal es un presupuesto de pesos. Es un presupuesto de pesos. Y ese fondo en particular era un fondo que vino de provincias, por parte del Fondo de Fortalecimiento Provincial en materia de seguridad. Así que, bueno, todas estas situaciones también se van a presentar. Sí, es un proyecto muy importante para el gobierno, para la ciudadanía. Pensemos que ahí vamos a tener, vamos a destinar, tal como está diseñado el proyecto, todo el primer piso al nuevo Centro de Operaciones Inteligentes. Vamos a pasar de un espacio que hoy tenemos de escasos 50 metros cuadrados a prácticamente 160 metros cuadrados disponibles para el mismo área. Nuestro data center de hace un mes atrás era de entre 3 y 4 metros cuadrados y ahora vamos a un sector que va a tener unos 8 a 10 metros cuadrados. ¿Se va a incrementar la cantidad de personal? Esto nos va a permitir incrementar equipamiento, nos va a permitir incrementar personal por turno, el teatro de operaciones, digamos que se llama al sector donde trabajan los operadores, para que tengamos una idea, nosotros hoy tenemos 14 operadores por turno. El proyecto nos va a permitir... Los turnos son más cortos, ¿verdad? Los turnos son de 8 horas. Son tres turnos diarios y obviamente el personal va rotando y tiene los respectivos francos, ¿no es cierto? No, y descanso, porque están mirando la pantalla. No, 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 no es que estás 8 horas mirando pantalla. La frecuencia de descanso es 45 minutos de trabajo frente a los monitores y 15 de descanso, en ese periodo se va rotando dentro del propio equipo, más una persona que va cubriendo el tiempo de descanso. Pero lo importante respecto al edificio es que vamos a tener una posibilidad de ir a un equipo de hasta, te diría, unos 35 personas por turno. Así que casi vamos a estar triplicando la capacidad operativa, digamos, del centro de operaciones en posibilidades de recursos humanos, en posibilidades de incorporar equipamiento tecnológico que hoy está haciendo falta y que ya preveíamos que iba a hacer falta, pero bueno... ¿Cuánto equipamiento habría que incorporar? Y el sistema tiene que crecer, digamos, el sistema de biovigilancia en sí mismo hay que expandirlo en la ciudad. Expandirlo en la ciudad significa tener más puntos de cámaras, tener más cámaras en cada punto de observación, significa tener más equipo de grabación, más equipo de memoria. Sí, arreglar los que se rompen. Bueno, por supuesto, el mantenimiento constante que siempre se está haciendo en el sistema, digamos, y todo eso te incrementa permanentemente. Porque digo, las cámaras es como que todo el tiempo fallan, se arreglan enseguida o hay que esperar a que... No sé, porque viste que después pasa un accidente y justo esa cámara no andaba. ¿Es porque para arreglarla tenés que hacer todo el trámite burocrático para que...? No, tenés distintos tipos de dificultades. En general tenemos... Porque en los municipios siempre es... No, no, está bien, pero aquí básicamente es un problema, en referencia a los dos casos que conocimos que sucedió esta situación que vos planteabas, un problema básicamente de una falla que se venía presentando, que es de tipo aleatorio, es decir, que tiene que ver con un equipo central, que en estos momentos se está cambiando, digamos, incluso al momento que esto se dio, estaba el equipamiento en proceso de recambio, y que presenta... Como que andaban y dejaban de andar. Que presenta fallas aleatorias y te provoca que determinadas cámaras en determinado momento salgan de servicio y el propio equipamiento, que se llama OLT, saca y restablece el servicio del propio equipo sin que nadie lo toque, digamos, ni los operadores, ni los supervisores, ni nadie de la Secretaría, son fallas propias del equipamiento que se manifiestan de esa manera. Ese es un equipo que hoy está en proceso de... En realidad ya está armado desde la semana pasada, se terminó el proceso de configuración, se compró un equipo original con una capacidad de operación de un piso de unas 4.500 cámaras. Para operar 4.500 cámaras. Y hoy tenemos... Una versión importante. Claro. ¿Hoy tenemos cuántas en funcionamiento? Hoy tenemos capacidad instalada de cámaras 401 activadas a sistema de red. ¿Queda lugar para poner...? Sí, en cuanto a unidades, vamos a tener a futuro, digamos, el municipio va a quedar equipado con un futuro de crecimiento importante. Y por otro lado, digamos, no solamente es una cuestión de cantidad de cámaras, sino también de horas de servicio. Claro, eso te iba a decir, porque poner las cámaras, pero si no hay nadie tampoco que... No, pero me refiero a las horas de servicio de vida útil de los propios equipos. Los equipos tienen su propio tiempo de vida útil, digamos, que va dependiendo según las tecnologías también. Así que, para saber cuánto tiempo de vida útil tenemos, es un mix de cantidad de uso que se hace en equipo y el tiempo previsto por el fabricante de vida útil del equipo. ¿Qué vida útil tiene cada cámara? No, ese tipo de cosas... Las cámaras, en general, tienen bastante vida útil. Lo que más se agota es lo que tiene que ver con servidores, con equipos de grabación y mecanismos o dispositivos como este, que se llaman OLT o BONUS. Atilio, ¿cuáles fueron los últimos hechos que se pudieron registrar con las cámaras? Mirá, hemos tenido participación en distintos hechos que se han dado en la ciudad en los últimos días. Ha habido un aporte importante en el incidente vial luctuoso que se dio sobre Ruta Nacional 226, de hace unos días atrás. En el que el joven de 20 años iba a trabajar a... El muchacho de la moto. A Cañoli. Exactamente. Que escapó la camioneta. Exactamente. Bueno, eso se encontró gracias a... Ese hubo un aporte muy importante en secuencia de imágenes de la camioneta en momentos previos, digamos, a la colisión, el punto de colisión se ve, pero muy distante del punto donde está ubicada la cámara, con lo cual, digamos... Se dudaba, pero después sigue haciendo el seguimiento y te das cuenta. Lo que pasa es que a partir de que se encuentra un punto, digamos, el equipo que hace búsquedas de imágenes empieza a suponer, digamos, los trayectos posibles en función del sentido de circulación y va tratando de unir trayectos con puntos de emplazamiento de cámara. Ese cruzamiento de información te permite reconstruir una secuencia. Bueno, si hubiera sido por las cámaras... La tenemos detectada desde que ingresa la ruta 226, mucho antes del lugar de impacto, digamos. Qué guau. En el lugar de la colisión. Bueno, de ahí la importancia de las cámaras. Sí, sí, por supuesto. Es que no solamente es importante, digamos, cuando se puede observar exactamente el evento en sí, digamos, por supuesto que si tenés la posibilidad de ver, la colisión es mucho mejor, pero también es importante conocer lo previo porque muchas veces te permite dilucidar hasta situaciones delictivas próximas al choque. A lo mejor el accidente tiene que ver con otro delito, por ejemplo, la sustracción del vehículo. No digo que sea el caso, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas veces los acontecimientos están asociados a otros. Entonces, cuando uno puede reconstruir la secuencia total o lo más completa posible, obviamente es mucho mejor para la justicia, para la policía, para la sociedad, que sabe lo que pasa. Fue de una ayuda fantástica, porque si no, no sé si se hubiera encontrado. Hubiera sido muy complicada. Hubiera sido muy difícil porque, digamos, se dio el hallazgo de la camioneta porque fue abandonada, digamos, pero hubiera sido bastante difícil llegar a todos los demás. Atilio, te quedás un bloquecito más. Con gusto. Seguimos charlando con Atilio de la Magiora, secretario de Pro. Sube, baja y estamos con la temperatura acompañándolos hasta las 15 horas. Y así seguimos, charlando con Atilio de la Magiora, bueno, de Secretario de Protección Ciudadana. Y esto que está sucediendo últimamente, que no nos cansamos de repetir, a tener cuidado, a prestar atención. El cuento del tío, que ahora parece que lo hacen al revés. Ahora llama a alguien, le dicen, sacá papá, sacá abuelo la plata del banco porque parece que va a haber un corralito y, bueno, las personas mayores se asustan, van a buscar y ahí contanos de las cámaras. Hemos tenido algunas situaciones en la ciudad, también en dos casos bastante recientes de los últimos días. Desde el centro de monitoreo hemos podido aportar información útil, digamos, en ambos episodios. En uno de ellos incluso se ve la secuencia completa donde un vecino de la ciudad deja una bolsa en la vereda y a los minutos pasa una persona que la retira y es la que se lleva, digamos, el dinero. ¿Se ve justo? Sí, sí, se ve, se ve completa. Se ve completa la secuencia. Pero bueno, más allá de esto que es importante desde el punto de vista de que las cámaras de la ciudad funcionan y cumplen su tarea, me parece que lo importante es dar alguna pauta, algún consejo, ¿no?, para las personas que están expuestas más que nada a este tipo de situación, que generalmente son los mayores, ¿no es cierto? Y lo fundamental en este tipo de situaciones, porque todo empieza siempre, el hilo conductor es un llamado telefónico, lo fundamental es que la persona que es llamada, cuando responde, no tiene que dar información. O sea, en todo caso que escuche y si algo le genera dudas, que corte. Que corte la comunicación. Lo que pasa es que son tan hábiles. La tentación es muy grande a responder. Yo digo que son como actores maravillosos, porque actúan de una forma, los que llaman, y son hábiles, te van sacando información. Se trabaja con la candidez, digamos, actúan, no, se trabaja, no, actúan con la candidez de personas mayores que están siempre muy predispuestas a conversar, a contar las cosas de la familia, de sus nietos, de sus hijos, etc. Además te llaman por ahí en el horario de la siesta, o a la noche cuando está durmiendo. En horarios a veces desprevenidos, en donde podés suponer que hay alguna situación de emergencia o cosas por el estilo. Y bueno, y esto genera una interlocución con el estafador, en la cual el estafador, sin decir nada, el propio víctima le va suministrando información. Entonces dice, hola abuelo, ¿quién habla? ¿Josecito? Sí, soy Josecito. El nombre ya lo dio la víctima, no es que lo sabía previamente el delincuente. Bueno, ahora se hace al revés. El llamado es, anda al banco, retira el dinero y decime por dónde vas a venir, así yo te acompaño. Y van las personas mayores, sacan. Y en esto, como decimos, no hay que tener vergüenza porque hay gente que por ahí no lo quiere contar, porque me siento como tonta por haber... Pero la verdad es que son tan hábiles, tan hábiles. Sí, sí, pero bueno, la clave está en no dar respuestas, básicamente, y cortar las comunicaciones, y verificar el llamado. Si alguien tiene duda, corte y llame al familiar que se supone que lo está llamando, o a los padres del nieto, del sobrino, o del hermano, etcétera, que lo está llamando, y verificar la comunicación. Atilio, videovigilancia en la zona rural. Videovigilancia en la zona rural, tenemos actualmente en funcionamiento todo lo que es el sistema Vela Garday. La etapa de videovigilancia rural completó la colocación de 40 cámaras en todo lo que es el proyecto Vela Garday. Son 18 cámaras en Vela, 15 cámaras en Garday, y 7 en puntos de camino, que son el acceso a Garday desde la Ruta 226, y el camino vecinal que une Vela y Garday. ¿Y eso desde dónde se monitorea? Bien. Está monitoreado actualmente desde el Centro de Operaciones aquí en Tandil. Ah, desde acá. Sí, este monitoreo ya se pudo poner en funcionamiento, y se monitorea desde la ciudad, sin perjuicio de que ambas localidades tienen pequeños centros de operaciones donde también eventualmente se puede operar el sistema desde allí, y esto ha sido, digamos, un diseño en función de un criterio de tener lo que se llama redundancia, es decir, una posibilidad de rueda de auxilio. Si se corta la comunicación entre Garday y Tandil, o entre Vela y Tandil, digamos que el sistema pueda seguir funcionando desde las localidades, y eventualmente ser operado desde las propias localidades. ¿Esto que es un comienzo, bueno, está previsto...? Es una primera etapa que se completó de lo que es el proceso de videovigilancia en la zona rural, pero estamos trabajando este año en la ampliación, en el crecimiento de la videovigilancia para el campo, y estamos en este momento con dos licitaciones en marcha, una para adquisición de equipamiento y otra para todo lo que es tecnología y mano de obra, de implementación de los sistemas, que va a contemplar las localidades de La Canal, Azucena, Fulton y Desvío Aguirre. Con lo cual vamos a estar creciendo, digamos, en distintos puntos del partido, la cobertura en videovigilancia también para la zona rural, ¿no es cierto? Así que, bueno, contentos también con este proyecto que se va fortaleciendo. Bien. Bueno, ¿con la UNICEN qué están realizando? Con UNICEN desde hace tiempo tenemos un trabajo para nosotros estratégico, digo, para el municipio en su conjunto, particularmente para la Secretaría, porque desde la Facultad de Ciencias Exactas con el Instituto Pladema tenemos muchos proyectos en marcha, de los cuales ya se han concretado varios. Uno de ellos es lo que llamamos Smart Cam o Cámaras Autónomas, que son dispositivos que se colocan de cámaras en distintos puntos de la ciudad, que no trabajan por red de fibra óptica, sino que solitos, de allí el nombre autónomos, que gestionan la imagen y la almacenan con una capacidad de almacenamiento hasta 30 días, igual que el resto del sistema, y eso nos permite llevar las cámaras a atender las necesidades que se presentan de seguridad en los distintos barrios, sectores de la ciudad. Eso ya está funcionando, tenemos 8 cámaras de esa tecnología actualmente en funcionamiento y algunas más que está todavía produciendo el Instituto Futuro. Atilio, te comprometemos para que vengas en la próxima a contarnos más novedades del edificio, más cámaras y cómo se está trabajando. Muchísimas gracias, como siempre. Atilio de Lavajera, Secretario de Protección Socialista.